José Altuve sigue deslumbrando a todos con su rendimiento en la temporada 2024, consolidándose como una pieza clave en el engranaje de los Astros de Houston. A pesar de ser un veterano en la MLB con una carrera llena de éxitos, Altuve demuestra cada año que su talento y consistencia no disminuyen. En el transcurso de esta temporada, ha jugado un papel crucial en la resurgencia de los Astros, que tras un inicio complicado, ahora lidera en la División Oeste de la Liga Americana. El 24 de julio, José Altuve mostró una vez más por qué es considerado uno de los mejores jugadores de la Liga. En un partido en el que los Astros derrotaron de manera contundente a los Atléticos de Oakland con un marcador de 8 a 1, Altuve fue una figura destacada. El segunda base venezolano se fue de 5 a 3 en el encuentro, con un doblete que contribuyó significativamente a la victoria de su equipo. Además de su sólido desempeño en el plato, Altuve impulsó dos carreras y anotó otras dos, subrayando su impacto en el juego. A lo largo de julio, Altuve ha estado particularmente encendido. El mes ha sido testigo de su excepcional rendimiento, con el segunda base logrando un promedio de 324 en 71 turnos al bate, sumando 9 carreras impulsadas, un honrón y dos dobletes. Este desempeño ha sido clave para los Astros, quienes han visto un resurgimiento en su juego y ahora se presentan como sólidos candidatos para obtener su tercer anillo desde 2017. En su juego de estrellas número 9, Altuve demostró que a pesar de su experiencia, sigue siendo un jugador de primer nivel. Actualmente, batea para un promedio de 307 con 126 hits en 410 turnos, exhibiendo también poder con 14 honrones y 16 dobles en 99 partidos. Su habilidad para mantener una alta constancia a lo largo de la temporada es un testimonio de su talento y profesionalismo. El rendimiento de Altuve en julio, con su sexto juego multi-hits en el mes y el undécimo en el que ha conseguido tres o más indiscutibles, refuerza su estatus como uno de los jugadores más valiosos de los Astros. La capacidad del venezolano para rendir en momentos clave y su habilidad para elevar su nivel de juego en meses cruciales como julio es una de las razones principales por las que Houston está en la cima de su división.